Yo pienso que es por falta de información, ¿verdad? Tal vez la gente no sabe las leyes de tránsito, algunos no las leen, algunos las desconocen y otros simplemente no respetan nada más. No respetan a la gente, creo que cuando llevaron seguro los cursos de conducir no los aprovecharon lo suficiente. Sí, de ahí ya eso sí se ha hecho aquí como una costumbre de que la gente cree que seguro que se pueden parquear ahí en cualquier lugar y que nada, como que toma las cosas, ¿cómo le digo? Como muy a la ligera. Porque ellos mismos pasan viendo el montón de carros parqueados en línea amarilla y ellos mismos se parquean en la línea amarilla. Entonces es, me parece a mí que es falta de cultura, no hay parqueos.